Música ¡Vaya que rico! Soy de la comunidad de San Beatriz de Peliquiahuaca y soy hermosa y en mi comunidad hay diferentes tipos de maíz por ejemplo yo ahora estoy haciendo tortillas de maíz criollo de pastor así se llama este tipo de maíz hay diferentes tipos de maíz, por ejemplo está el maíz de roloquillo el maíz chaparro, el maíz negro, el maíz pinto hay muchos tipos de maíces que se dan en mi comunidad Música Chaya, de pasote, de chiquil, de jamaica estas son las tosadas de chaya ya son las chiquil aquí tenemos las tosadas de pastos sin chile y con chile y esta son las tosadas de chiquil y voy a decir algunos nombres en chiquil las tosadas de pastos son fáciles de realizar nada más tenemos que buscar el pasote y cortar todas las hojitas del pasote y luego mezclarlas con el listamal y así molerlo y ya después a la masa le damos tantita sal y ya se elaboran bien las tosadas y solamente tenemos que tomarles una sola medida a todas las tosadas las tosadas de chiquil las tosadas de chiquil igual este solamente tenemos que arrancarles todas las hojitas al chiquil y mezclarlo igual con el sanal y igual agregarle un poquito de sal y las tosadas de jamaica porque así primero lo que hacemos es vamos a tostar un poquito la jamaica y tomarla bien caliente para que no se queme y cuando la jamaica ya esta bien tostadita molerlo en el metate hasta que quede un poquito bien así fuerte y ya después el polvo lo tenemos que revolver con el sanal y así molerlo y ya nos queda una masa de color rosa la harina copo y el gallo piquiriqui la harina copo y el gallo piquiriqui ahí te digo mi compadre que yo ya me voy de aquí la harina copo y el gallo piquiriqui la harina copo y el gallo piquiriqui